¿Qué tal Iván? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, ¿tú? Bien, 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 súper bien. ¿Vos? ¿Volviste a los lentes a tigrados? No, no, no son estos. Ah, son otros. Son otros, sí. Ah, perdón. ¿Los vas a reconocer cuando...? Me confundí. Porque además los uso cuando juega el tigre. Estos son para cuando empata, los otros son para cuando gana. Bien. Así son los... Mira, te están haciendo ahí un problema. Los hinchas, los hinchas tienen sus cábalas medio extrañas, ¿no? Cierto, es verdad, es verdad. ¿Cómo andas, gringo? Bien, bien, bien. Bueno, a propósito de seguidores del fútbol, contarles que se fue, se va completando la fecha, la seis, ¿no? Es la fecha seis, entiendo, si no me falla la memoria, del campeonato todos contra todos, en el fútbol profesional de nuestro país. A primera hora, la U de Vinto le ganó 2 a 0 al equipo de Pando, Abacadíes 2 a 0, en Deutomo hizo los dos goles, enseguida lo vamos a charlar con Remy. Y ahorita, todavía se sigue jugando, ¿no? El partido entre Palmaflor. Qué dulce es la venganza, dirán muchos, ¿no? ¿Te acuerdas cuánto le puso Blumina? Sí, sí, 6 a 0. Mira, ah, 4 a 2, mira, acaba de descontar Blumina. Pero igual, bueno, ahí está. Bueno, igual. 4 a 2. ¿Ese es el resultado? Ah, no, es 2 a 0. ¿Qué es eso de arriba? Ah, tiros de esquina, perdón. Bueno, bueno, por lo menos en algo le está goleando, en tiros de esquina. Bueno, 2 a 0, está bien, ok, perfecto. No me fijé, tiro de esquina. 2 a 0, entonces, claro, están lejos del 6 a 0, pero igual, obviamente, será una dulce venganza, ¿no? ¿Terminó o siguen jugando todavía? 85, bueno, que adelanto había unos 10, 12 minutos más, así que estaremos informándoles de lo que vaya a pasar. Se mete, creo, tercero ya el equipo del Trópico, ¿no? Se mete tercero ya con este resultado, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué dices, Iván? Buenas noches, otra vez, bienvenido, ¿todo bien? Bien, gringo, bien, bien. Tengo una historia bien interesante que contarte, ocurrida este fin de semana en el Reino Unido, que tiene que ver con fútbol y política. Ajá. A propósito de lo que estábamos hablando hace un rato, tú te debes acordar de a ese maravilloso jugador, 10 de la selección inglesa del Barcelona, el señor Gary Lineker. ¿Cómo no? Jugadorazo. Tremendo. Uno de los mejores del mundo, desde mi percepción, seguro que tú piensas lo mismo, ¿no? Sí, sí, un gran delantero. Sí. Un gran delantero. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Quiero empezar esta historia contándote, este es el Canal de la Mancha. Ya. El Canal de la Mancha es esta porción de mar que divide al Reino Unido, que lo tenemos en la parte de arriba, y a Europa, que está en la parte de abajo, y ahí vemos un pequeño corredor que en la parte más angosta tiene 34 kilómetros. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, el tema es el siguiente. Aquí tenemos una imagen satelital de lo que significa el Canal de la Mancha, los 34 kilómetros. Es una muy poca porción de agua que divide tanto al Reino Unido como a Francia en este caso. Vamos a la siguiente lámina. Y todos los años el Reino Unido tiene problemas con migrantes, migración ilegal, que desde Europa van cruzando el Canal de la Mancha hasta el Reino Unido, desde Francia hasta el Reino Unido, los 34 kilómetros de los que hablábamos. Vamos a la siguiente, por favor. Este señor es Richie Sunak, es el nuevo primer ministro del Reino Unido, ¿no es cierto? Que además, está bueno decirlo ahora, es un hijo de padres hindúes. Vamos a la siguiente, por favor. Ella es Suella Braverman, es la ministra del interior del Reino Unido, de padres kenianos y mauritanos, africanos, que es la ministra del interior del Reino Unido y, bueno, ella ha nacido ahí y es una política, ambos políticos son del Partido Conservador y están llevando adelante una durísima, una durísima reglamentación contra la inmigración ilegal, que básicamente dice lo siguiente, dice que las personas que crucen por el Canal de la Mancha y sean detectadas van a ser inmediatamente expulsadas a sus países de origen o a otros países, pero Reino Unido no va a tolerar este tipo de inmigración. El año pasado, 45 mil personas han logrado cruzar el Canal de la Mancha y esto, según ellos, se está convirtiendo en un gravísimo problema para el Reino Unido, ¿no es cierto? Y aquí interviene Gary Lineker, del que estábamos hablando hace rato, lo vemos celebrando uno de sus muchísimos goles con la camiseta inglesa, ¿no es cierto?, con la típica camiseta blanca inglesa, un jugador top 10 diría yo, realmente muy habilidoso, goleador, etc. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Tú me dirás, ¿qué tiene que ver Lineker con el tema de la inmigración? Bueno, aquí lo vemos, Lineker con Diego, vamos a la siguiente lámina. Bueno, para ponerte en contexto, Gary Lineker jugó el partido en el que Diego metió la mano, el gol con el famoso gol de la mano de Dios, etc. México 86. Exactamente, y con el que de alguna manera Argentina se toma su revanchita con ingleses, esto fue un poco después de la guerra de las Malvinas, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Esto es lo que te quería mostrar, gringo. Mira, en pocas palabras, está en inglés este tuit, pero en pocas palabras, ¿qué es lo que dice Gary Lineker? Que es el presentador estrella de la BBC, ni nada más y nada menos que la BBC. Gary Lineker, además de haber sido un gran jugador de fútbol, es en este momento el presentador estrella de la BBC en temas de fútbol. Y en pocas palabras, lo que dijo Gary es que la reforma que está llevando adelante el gobierno conservador del Reino Unido se parece mucho, atento, mucho a lo que ocurría en Alemania en la década de los 30 del siglo pasado. Tú sabes que el 30 de enero del 33 asume en Alemania, nada más y nada menos que Adolfo Hitler, con una serie de políticas que son conocidas por todos nosotros. Este tuit, yo quiero mostrarte las reacciones que tiene en el tuit, tiene 12.400 retuits, 1.860 tuits citados y 73.000 me gusta. ¿Qué ha ocurrido? Este tuit le ha provocado a Gary Lineker varios problemas el fin de semana porque ha sido suspendido de sus labores de presentador en la BBC. Él tiene un programa que se llama Match of the Day, donde analiza las jugadas de los mejores partidos, las mejores jugadas de los partidos de la liga inglesa, es un programa muy visto, Gary Lineker digamos que es el analista de fútbol más conocido en su país, la gente lo quiere muchísimo, gana más de 1.400.000 libras al año, tiene un sueldazo en la BBC, etc. ¿Qué ha hecho la BBC? Ha decidido suspender a Gary Lineker por este tuit y la gente se ha volcado, la mayoría de la gente se ha volcado a apoyar a Gary. Vamos a seguir el siguiente tuit. Aquí vemos un solo titular de los muchísimos, de los cientos de titulares que ocuparon este fin de semana la prensa inglesa y la prensa mundial en realidad. Y desde la BBC reintegra a Gary Lineker tras sus críticas por su suspensión. En realidad lo suspenden. Y este caso, por un tuit específico, ¿qué es lo que hace? Abre el debate en Reino Unido, no solamente por el tema de la inmigración, sino por la libertad de prensa y sobre el involucramiento del gobierno de Reino Unido en los medios de comunicación, más específicamente en la BBC de Londres. Tú sabes que la BBC de Londres es una autoridad en la información a nivel mundial, tiene más de 100 años de trayectoria. Y bueno, ahí está, la polémica está servida. Quiero mostrarte la siguiente imagen, por favor. Pero al final lo reintegraron, dicen. Al final lo reintegraron, pero ¿por qué? Ahí está Gary Lineker perseguido por la prensa el fin de semana. ¿No es cierto? Esto no había ocurrido en su carrera desde que es presentador. Empiezan a perseguir a los medios, empiezan a difundir muchas imágenes. Ahí es donde tenemos a Gary ya con sus años. ¿No es cierto? Y a ver, ¿por qué lo reintegran otra vez a sus fuentes laborales gringo? Porque genera, esta situación genera tal alarma en el Reino Unido que la gente empieza incluso a pedir en los partidos de fútbol que él sea considerado como el nuevo primer ministro, algo que obviamente no va a ocurrir, pero a ese extremo llegan las críticas de la gente, porque no era justo lo que le estaban haciendo al jugador. Y bueno, es en realidad un tema ahorita candente. Y bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque esto ha ocurrido a raíz de un tuit generado por él que marca la pauta en información en el Reino Unido en dos temas. Uno, en el tema de la inmigración ilegal. Y dos, en el tema de la libertad de expresión que debería existir en uno de los países más antiguos que tiene el planeta. ¿No es cierto? Aquí estamos viendo algunas reacciones de algunos parlamentarios conservadores que criticaban la postura de Lineker. Pero bueno, el asunto es que Lineker fue restituido por la presión social de la gente, por la presión social de los hinchas y se ha generado, en vez de generar esto una sanción en contra de él, ha hecho que su popularidad crezca y que además se empiezan a debatir temas que el gobierno del Reino Unido no quería que se debatan. Interesantísimo lo que puedes lograr con un tuit gringo en el momento preciso, por la personalidad precisa y cómo un tuit puede convertirse en agenda no solamente de un país, sino además en la agenda de las noticias informativas y de las noticias deportivas en todo el mundo. Interesante. Muy bien. Así es. Ahí está la cosa. ¿Qué te parece, Lineker, ya con sus soñitos centrados? Pero bueno, ahí está lo que te mencionaba, Gary Niker for Prime Minister. ¿Es cierto? La reacción de la gente. Increíble. Así es. Muy bien. Da para el debate. Seguimos. Seguimos con el siguiente tema, gringo. Mira, hemos estado hablando en este espacio del señor Bukele durante varias entregas, hemos analizado lo que él ha estado haciendo, la polémica que él ha tenido con el presidente Petro de Colombia, etc. ¿No es cierto? Pero Bukele y su gobierno y sus medidas respecto de la delincuencia siguen siendo noticia. Hoy día se ha conocido varios videos que han circulado en la red respecto del siguiente paso que Bukele ha tomado en su política en contra de las mafias, etc. A ver, ¿qué habíamos visto el año pasado, el anterior programa? Habíamos visto que habíamos vuelto a ver las fotos en las que Bukele había llevado a dos mil presos a una cárcel gigantesca creada en su país. Ahora, estos presos, bueno, no son los mismos, pero dentro de su política él ha sacado a presos a las calles de El Salvador vestidos de amarillo y ellos están empezando a hacerse parte de la construcción de escuelas, de hospitales, de casas para los pobres, etc. Aquí estamos viendo las imágenes en las que todos estos detenidos han salido y están empezando a hacer estas labores que te menciono como parte de la política de Bukele de parar esta especie de ocio que existe en las cárceles y que los delincuentes salgan a las calles a hacer trabajo social. Entonces, eso es lo que está pasando en El Salvador gringo. Miles de detenidos han salido hoy día a las calles y están haciéndose parte de estas labores sociales, ¿no? No sé si tienes algo que comentarme al respecto. Nada, ¿qué te puedo decir? Es la forma en la que este hombre encara, ¿no? El tema, bueno. Así es. Y le da réditos, ¿no? Es que generalmente pasa eso, ¿no? Hay una directa relación entre este tipo de actuaciones y la popularidad, ¿no? Sí, ese es el video que el gobierno ha compartido. Es un video que el gobierno de El Salvador ha compartido. Esto parece más razonable que lo de la anterior vez, ¿no? En todo caso, ¿no? Más allá de la circunstancia. Lo de la otra vez era, pues ya, era un poco extremo, ¿no? Bueno, aquí está dentro de lo que uno supondría una tarea de reinserción, no sé, de que la gente de pronto desarrolle un oficio, en fin, esté ocupada, ¿no? Hasta aquí va todo bien, ¿no? Ahí está todo el... Esperemos a ver qué viene, cuál es la próxima, ¿no? Todo esto que a mí me parece realmente una pieza de propaganda, ¿no es cierto? De cómo él cree que va a encarar el tema. Yo creo que las dos han sido propaganda, ¿no? Sí. Mostrar, digamos, un poco el palo y la zanahoria, ¿no? Hoy te están mostrando la zanahoria, ¿no? El otro día fue el palo, ¿no? Así es. Entonces, seguramente al que usa su polera amarilla y no molesta y construye y no hace lío, todo bien. Al que friega, al que macanea y no quiere ponerse la amarilla, pues nada, ¿no? Huasca. ¿Qué sé yo? No sé, me estoy imaginando. No tengo idea, pero bueno. Sí, así están las cosas en El Salvador y era necesario mostrar esto porque hemos hecho seguimiento al caso y esto es lo que está ocurriendo ahora con este presidente y en este país y con los miles y miles de presos que están siendo detenidos por el tema de las... por el fenómeno de las... De las pandillas, ¿no? Sí. Es mejor esto, ¿no? Es mejor esto en todo caso. Así es. Bien. Mira, te quiero comentar en el siguiente tema, muy cortito. Pero este fin de semana se ha conocido que el... que el... Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, que maneja Facebook, Instagram, WhatsApp, ha decidido hacerle frente al señor Elon Musk y crear su propia red social parecida a Twitter. Todavía no se ha dado el... 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 el anuncio de cómo va a ser esto, pero se sabe, como lo dice la gráfica que estamos viendo, se sabe que la llegada de Elon Musk a Twitter le ha traído muchísimos problemas, la red social se ha caído muchísimas veces, han habido despidos, el señor ha pagado 44 mil millones de dólares por la red social, pero Twitter no deja de atravesar problemas desde la llegada de Elon Musk. Y esta... esta debilidad ha sido detectada por la gente de Meta y Meta ha anunciado que va a crear su propia red social parecida a Twitter, que haga exactamente lo mismo, que le permita al usuario emitir algunas fotos y emitir algunos... algunos textos cortos para hacerle realmente competencia a... a Elon Musk, tomando en cuenta todas las debilidades que... que están empezando a darse en... en Twitter desde la llegada de Elon Musk a... a... a la dirección ejecutiva, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla esto, pero desde el momento en que Elon Musk entra a ser propietario de una red social como Twitter, se convierte en... en competencia directa del señor Mark Zuckerberg, esto ha ocurrido hace pocos meses, que que Elon Musk es dueño de... de Twitter y Zuckerberg ya está tomando medidas para seguir o pretender garantizar todavía el monopolio de las redes sociales que básicamente lo tiene él. Entonces, veremos cómo se desarrolla esto, pero esta noticia ha sido viral el fin de semana, el anuncio de Meta de hacer su propia red social parecida a Twitter, aquí hemos coleccionado algunos titulares respecto del tema de varios medios de comunicación del mundo que se hacen eco de esta nueva iniciativa de esta red social. Muy bien. Entonces, la... la... la batalla de las redes está ahí, como diríamos, plena, servida, entre... entre estos dos... dos mega multimillonarios que además son... están entre los cinco millonarios más... 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 más grandes del que tiene el mundo hasta ahorita, ¿no? Muy bien. Así es. Y bueno, quiero cerrar el... el bloque gringo con un... tema... eh... que... ha ocurrido el día de hoy, que se ha viralizado el día de hoy, que tiene que ver con Perú, porque han escrachado al... eh... viceministro de salud del Perú, que se llama Henry Rebaza, ha estado el señor, si podemos poner las imágenes, ha estado el señor en la zona de Ayacucho, en el Perú, donde se han registrado muchísimos problemas, eh... por toda la situación política que está viviendo Perú, que es conocida por todos, el señor con algunos funcionarios estaba en un restaurante y la gente se dio cuenta que la autoridad estaba ahí y empezaron a... a insultarlo, a atacarlo, encontraron bebidas alcohólicas en la mesa que él estaba, en la que él estaba junto con otros personales del... del gobierno peruano, y si quieres podemos escuchar un poquito del sonido ambiente de lo que ocurrió. si ella no lo ha parecido. ¿icki鉄? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué pasaba en una imagen? Asesino! Fuera de Ayacucho! Fuerán! ¡Fuerán! Fuera de Ayacucho!!! Es chaleca. ¡Abre! ¡Fuera de Ayacucho! It's snelets. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, asesino! Fuera! Está del ser miserable también Ayacuch창. con el gobierno de Dina Boluarte, especialmente en estas zonas donde se han originado los conflictos, donde se han originado los muertos, donde el ejército ha matado a gente y están atentísimos a ver si autoridades nacionales llegan a estas zonas y ocurren este tipo de hechos. También el ministro de Energías del Perú ha sido también escrachado de una manera parecida hoy día, las autoridades del gobierno de Boluarte están en la mira de la gente y la gente no tiene otra cosa menor que decirles de que son asesinos, hay más de 60 personas muertas según los cálculos oficiales en el Perú desde que Dina Boluarte fue designada como presidenta del Perú. Entonces así están las cosas, estas imágenes se han viralizado en las redes del Perú y bueno, tenía que mostrártelas porque también hemos estado haciendo en este sector un seguimiento amplio a lo que está ocurriendo en el hermano país. Muy bien, bueno, ahí está entonces. Estaba permanentemente viendo las publicaciones de nuestro país, yo te garantizo que no sé si ya ahorita o digamos a más tardar mañana va a ser viral esta noticia que tiene ahora el periódico El Deber de Santa Cruz, no sé si la viste, ¿la tienen? Ahí la ponen, si la rescataron, a ver si tenemos la posibilidad de mostrarla. Fíjate, propios y extraños buscan al gato Walter, ahorita no es la noticia más leída, ni siquiera está entre las más leídas, ni siquiera es la última de las más leídas, pero te pone la firma, mañana esto va a ser lo más leído. ¿Qué había pasado? Dice que este gato es de la Embajada de Brasil, vive en la residencia del embajador de Brasil, aquí en la zona de San Jorge, aquí en La Paz, y aparentemente el gato ha desaparecido, ¿sí? Bueno, espero que no se arme un problema, una tensión diplomática a raíz de un gato, se armó la otra vez todo un problema, ¿te acuerdas? Cuando desapareció un gatito que era embarcado en Tarija, tenía que ir a Santa Cruz y lamentablemente desapareció. El gato, ¿cómo se llamaba el gatito? No me acuerdo, pero se ha hecho célebre el gatito y nunca apareció. El gatito Tito, Tito se llamaba, pues, ¿no? Tito, Tito. Bueno, este se llama Walter, él se llama Walter y parece que está desaparecido, ¿sí? Dice la nota, la crónica del periódico El Deber, que lo habían visto por la Embajada, entiendo que el viernes, tipo seis y media de la tarde, ingresando a la residencia, pero después no se supo más nada del gato, y ya parece que no está, como dirían, no frecuenta los lugares que solía habitualmente frecuentar, ¿no? Dice que hay una movilización, supongo que está en las redes sociales, ¿no es cierto? Donde están pidiendo justamente que se pueda dar información sobre este gato, ¿sí? El gato Walter, dice, ha movilizado a muchos que esperan encontrarlo cuanto antes, ¿sí? Bueno, en fin, calcula, mañana yo creo que esta va a ser la nota de, la nota más comentada, más publicada, por lo menos en redes, así que bueno, si alguien sabe de Walter, ahí cerca de la zona de San Jorge, donde queda la residencia del embajador de Brasil, pues, llévenselo, ¿no es cierto? Debe estar sufriendo el Walter. Tal vez está de parranda. El gatito Walter. No sé, bueno, en fin, ojalá lo encuentren pronto y lo restituyan, ¿no? Ojalá, ojalá aparezca. Seguro que sí. Ojalá solo haya estado de parranda el gatito Walter. Que sea eso, ¿no? Un prolongado romance, ¿no? Que los gatos... Que los gatos suele ocurrir bastante seguido. Tienen lo suyo, tienen lo suyo. Sí, así es, son muy enamoradizos, ¿no? Cierto, ¿verdad? Y sus instintos. Ahí es. Bueno, gracias, Iván, como siempre. Nos reencontramos mañana. A ti, gracias, gringo. A todos, a todas, nos vemos mañana. Preparamos un especial del Walter mañana. Bueno, lo vamos a hacer. Lo que te digo, ¿sí? Va a ser, la va a romper el Walter mañana. Ojalá aparezca. Chao. Hacemos la pausa, ¿le parece?